Guatemala, buenos días, que tengan un día espectacular. Seguimos aquí en la Combi Food Truck de Secretos de Cocina, haciendo deliciosas recetas que les traigo hoy. Hoy vamos a preparar una, yo le llamo Chicken Pizza Loca, porque está bien loca la receta, pero está muy rica, para prepararlas a todos en casita. Esto les va a encantar, van a ver que queda riquísimo. Hola, muy buenos días, bienvenidos, que tengan un excelente viernes, se aproxima el fin de semana. Estamos, Juan, terminando nuestro especial de comida de food truck, y yo me voy a ir en un ratito al set para preparar algo frito, con hielo, mucha fruta, porque aquí hay calor, hay un calor muy rico aquí en el... Estamos en las afueras de los estudios de Canal 3, disfrutando de cocinar al aire libre estas recetitas en esta semana especial de camión. Y este camión va a todos lados en Guatemala, ¿no? Este camión, si lo quieren por ahí, solo busquen ahí, Chef Mario Lobos, y este camioncito llega para fiestas, cumpleaños, divorcios, bodas, lo que usted quiera, aquí cocinamos de todo lo que se le antoje, y la pasamos muy bien siempre. Y este es especial de pizzas, ¿no? Me estabas contando. Esto tiene todo, esto hacemos pizzas, hacemos hamburguesas, hacemos sándwiches, tiene horno, que está buenísimo. Tenemos horno, plancha, eso es para todo. Empecemos entonces con tu receta, Chef. Yo me voy para el set allá. Creo que sí, vamos a ver los ingredientes para el día de hoy. Vamos a utilizar margarina mirasol, vamos a tratar también pechugas de pollo, tomate, cebollita, paprika, también tenemos ahí culantro, tenemos queso mozzarella, que no puede faltar el día de hoy, un delicioso pan pizza riquísimo, miren. ¡Wow! Me encanta pan pizza, vino blanco, pizca de sal y pimienta. ¿Qué hacemos? Primero vamos por aquí con una latita. Ya están, ya están, ya están tibiecitas, ya estará de arriba en el horno. Yo voy por acá con mis pechuguitas. Miren, la pechuga está buenísima. Vamos a cortar acá unos filetitos. Sí, unos filetes. Muy bien. ¿Y qué voy a hacer? Los voy a ir sazonando. Un poquito de sal y pimienta. Salita y pimienta. De lado y lado. Van a ver qué bien. Estas retras son muy ricas, muy saludables, porque no llevan tanta grasa. Entonces queda muy bien. Miren las manos por acá. Les voy poniendo un poco de margarina a toda la base. Esto así, las pongo así, miren. Quiero bastante margarina. La margarina me va a ayudar a que se vaya dorando de lado y lado. Perfecto. Lo voy poniendo por acá en la bandejita. Ponemos el horno como que es para chismosos. Ese morrnito ya vieron hace maravillas. Se porta muy bien conmigo por acá en la food truck de secretos de cocina. Perfecto. Y me voy a dar esto rapidito a empezar a hornear de un lado. Así que empecé a cocinar de un lado. Para mientras voy preparando mi cebolla. Preparando mi cebollita. Y la vamos a partir. Voy a hacer unas rodajitas finas. Miren. Rodajitas finas. Muy bien. Y el resto lo vamos a ir guardando por acá. Este horno se pone como se pone mi gente. No saben lo calentito que te pone este horno. Voy a sacar un rato las pechuguitas. Quiero poner aquí también que se vayan dorando. La cebolla. Y también. Vamos a dar vueltecita. Para que se vayan juntando también a otro lado. También voy a poner por acá unos tomatitos. Estos los quiero para luego ponerlos sobre. Sobre las pechuguitas. Perfecto. Entonces. Lo vamos a poner atrás al horno de regreso. Y lo dejo cocinar. Por unos minutitos. Vamos guardando esto. Es lo que me acabo por acá limpiando para seguir la receta. Vamos a un corte y venimos. Miren qué maravilla de fruta tenemos por este lado de la cocina. Y bueno, yo voy a ir preparando todo. Lo voy a ir picando. Tenemos sandía. Tenemos papaya. Eso será más adelante para preparar ese smoothie. Por el momento seguimos con Chef Mario. Que está ya en el food truck. Buenísimo. Miren. Ya estamos acá de regreso. Voy sacando por acá. Uf. Este horno está. Dios me guardo. Dios me guardo. Se me quedan por ahí. ¿Qué voy a hacer ahorita? Ya sé que tienen buen saboncito. ¿Qué pasó? Muy buenos días. ¿Cómo están? Encantado de saludarle. Ya voy a tener comida para usted ahí. No se me apure. Por favor. No se me vaya. ¿Qué voy a hacer por acá? Miren. Voy a empezar a armar estas pechuguitas. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner tomatito encima. Qué rico. Pero también cebollita. Que voy a estar así media horneadita. Voy a que se termine de hornear por acá encima. Y vamos a ir poniendo un poco de paprika. Sí. Y luego vamos a usar un cachito. Voy a poner un poquito de queso que empieza a derretir ahí encima de mis pechugas. Y voy a bañar la parte de abajo con vino blanco. ¿Para qué, chef? No, pero es muy fácil. Esto es para que vaya agarrando bien sabrosito. Para que el vapor le vaya dando ese gustito delicioso que van a tener estas chicken. ¿Qué van a ser? Pizza chicken. Pizza chicken loca. Así la cosa. Hoy sí lo dejo en el horno muy rato. Que empiecen a cocinar. Que vayan ahí agarrando sabrosito. Voy a empezar también a partir mi panito, mi pampita. ¿Qué voy a hacer con el pampita? Lo voy a poner aquí a calentar. Voy a poner aquí sobre la churrasquerita que la tengo bien calientita. Voy sacando estas sarteles de acá. Aprovecho la bandeja. Que vayan calentándose por ahí. Las puse, miren. Por allá se miran. Las puse. Vénganse para acá, vénganse para acá, vénganse para acá. Aquí. Tengo aquí calentito esto. Está bien rico. Los dejo que vayan calentando por ahí. Para que se vayan sabrosonas. Entonces luego le voy a poner un relleno de queso. Le voy a poner tomatito, cebolla y esas pechugas que van a quedar increíbles. Entonces vamos a ver repasando rapidito para que Maya empiece a cocinar por allá, por el set. Muy bien, estamos entonces listos para darles el repasando de esta Chicken Pizza Luca. Hacemos unos cortes a lo ancho de las pechugas de pollo. Colocamos unas rodajas de tomate, cebolla, pizca de sal y pimienta y reservamos. Colocamos margarina de mirasol en una sartén y ponemos las pechugas a cocinar a fuego medio. Al estar casi listas, agregamos el queso, paprika, cilantro, vino. Tapamos y dejamos cocinar a fuego medio. Esto se coloca sobre el pan pita cortado por la mitad. Se le espolvorea el queso, que es queso mozzarella. Y luego ponemos a gratinar. Acompañamos con salsa bechamel, es la sugerencia de Chef Mario. Vengan a salir por aquí rapidito, a ver si logra ver. Vamos a tener que sacar la bandejita. Con cuidado porque está... Que es un fuego. Pero miren, cómo se va poniendo. ¡Uf! El queso va quedando delicioso. Pongámosle encima más... ¡Uy, está caliente esto! Pongámosle más tomatito y cebollita. Y lo dejo hornear otro ratito más. Ya, cuando esté listo, pues al final del programa ponemos queso, derretimos todo. Y armamos estas pizzitas que están de lujo, buenísimas. Las vamos a pasar muy bien aquí en la food truck de Secretaría de Cocina. Así que vamos con Amaya al set, a ver qué tiene para ustedes de cocina. Fruta, fruta, tenemos por este lado la cocina. Mucha fruta fresca. Que también a los guatemaltecos nos gusta comer fruta en la calle, yo he visto. Siempre, pues a los que venden, por favor prepárenla con mucha limpieza, ¿verdad? Para tener esa amabilidad cortesía con las personas que nos gusta la fruta también a toda hora. Y simpática la sandía, bien pecosa. Miren cuántas. ¿Qué será? Que traía tanta pepita. Traía más de lo normal. Se ve dulce, está dulce. La vamos a ir probando ya. Y bueno, para empezar este rico smoothie, vamos a leer los ingredientes, por favor. Para preparar un smoothie rosa, necesitamos una taza de infusión manzanilla miel. Prepara. Utilizaremos dos tazas de sandía cortada en cuadritos, por favor le retiran la semilla para no limpiarle la semillita. Tengo también media taza de guindas, las guindas las tenemos escurridas de su jugo, miren en almíbar. Media taza de guindas y les leo también una taza de papaya en cuadritos sin la piel. Y tenemos por acá dos kiwis. Un kiwi tengo ahí y el otro ya lo tengo acá. Le voy a quitar la piel y lo voy a poner en cuadritos, son rebanadas. Media taza de leche condensada y el hielo, que no me animé a sacarlo, pero ya lo voy a sacar del congelador. Miren, para hacer el té, pongan a calentar agua y le agregan la bolsita. Telito, manzanilla, miel, miren, qué rico. Que se infusione, infusione. Es una infusión, que se haga un ratito, se prepare. Y luego yo voy a ir sacando hielo para que se enfríe también, que esto quede muy frío. Vamos a la pausa y regresamos. Se han fijado lo áspera que es la piel, la cáscara del kiwi. Por ahí nos cuentan que kiwi es un animalito, es un ave originaria de Nueva Zelanda. Hasta allá, Nueva Zelanda es una isla que está en medio del océano, océano pacífico, ahí en medio. Dicen que es una cultura muy bonita, la gente es muy trabajadora. Pero es clima frío, dicen por allí, me estaban contando a mi amiga, que guatemalteca se fue a vivir hasta allá, Nueva Zelanda, el otro lado del mundo. Totalmente descubrir nuevas culturas, nueva comida también, me imagino. Seguro extraña los frijoles negros, volteados, chapines. Bueno, les contaba eso porque realmente el nombre kiwi viene de esta ave. Es una ave peludita y precisamente por eso vemos que el kiwi también es peludito. No sé, primero fue la ave y luego a la fruta le pusieron el nombre de esta ave, que tiene así sus plumas, muy similar. Bueno, y ya peladito, miren qué colores. Estos colores en mi tablita, estos colores yo estoy segura que significan algo bueno. Tiene que ser algo bueno para nosotros, para nuestro organismo. Vienen vitaminas, vienen además aceites de las frutas, vienen deliciosos sabores, colores. Y estoy segura que un montón de sustancias que yo no les sé contar en este momento, pero estoy segura que el color rojo es licopeno. Como el tomate, estoy segura que la sandía tiene licopeno, que dicen que se transforma también en vitaminas, vitamina A. La papaya seguramente tiene carotenos, que debe ser lo anaranjado, que le da un rico tono que abre el apetito definitivamente. Uy, aquí se me cayó el micrófono, me voy a componer. Porque he estado yendo allá para el food truck, enchufándome y desenchufándome, pero estuvo buenísimo estos programas de esta mañana. Bueno, vámonos a poner, entonces les voy a ir contando mientras voy poniendo esta fruta. Miren qué fruta más maravillosa. Vamos con el verde, rojo, anaranjado, miren qué bonito. Bueno, y contarles, tenemos tip culinario. Si ustedes le ponen juguito de limón a esto, el jugo de limón concentrado, fíjense, lo venden también en los supermercados ya exprimido. Está bastante práctico para ir aprovechando para todas las recetas. Se vende en forma para llevar, ¿no? En botellitas. Y pues le podemos poner las ensaladas. Miren cómo nos quedó la infusión de manzanilla a miel. Le voy a poner hielo para que se vaya enfriando. También le retiro ya la bolsita y le ponemos hielo que se vaya enfriando. O si quieren directo nos vamos con el hielo a la licuadora. Bueno, es más agrio que el jugo de limón regular o exprimido. Esto cuando lo compramos ya en botellas. No sé si han probado alguna vez comprar en botellas ya el jugo de limón. Para conseguir este ácido de limón hay que echar bastante, ¿verdad? El jugo de limón puro se usa para cocinar, hornear, para condimentar, para las ensaladas. Es muy común utilizar también jugo de limón. Y ahora vámonos con el dato curioso de una mañana que es precisamente el smoothie. Voy a agregar la infusión, manzanilla a miel que se va a enfriar junto con el hielo y tengo la leche condensada. La teoría, el smoothie, viene del inglés smooth, que significa suave. Y se trata de un batido de fruta comercializado con este nombre. Es una batida cremosa, no alcohólica, que generalmente los smoothies no traen alcohol. Lo voy a colocar acá. Se prepara a base de trozos de fruta, como podemos ver, de jugos concentrados. A veces congelan la fruta. Ya quedó frito. Congelan la fruta para que también esto le aporte menos temperatura, ¿no? A veces se le ponen productos lácteos, puede ser yogur, helado, hoy leche condensada. Sin embargo, tiene una base líquida que lleva agua, puede ser leche, hielo en nuestro caso, o la misma pulpa de fruta. Esto para este rico smoothie. Voy a ir a ver si hay más hielo. Quiero que salga. Realmente el smoothie, si ustedes se dan cuenta, cuando lo compran, tiene una textura muy, muy gruesa. Cuando los niños toman sus smoothies o sus batidos en casa, les voy a dar un tip. Dice que cuando los niños toman estos batidos espesos en casa y lo toman con pajilla, ellos pueden trabajar ejercicios musculatorios o de los músculos de la cara. Cuando van jalando con la pajita, que por cierto, por acá tengo una pajilla que le vamos a ir poniendo a nuestra bebida. Cuando ellos trabajan jalando con pajilla, yo sé que estamos antipajillas por lo ecológico, pero este es un ejercicio para trabajar también los músculos de la cara, que sirven para que ellos también hablen bien. Háganle los batidos a sus pequeños espesos, para que ellos trabajen también los músculos de la cara. Interesante, a mí me maravilló todo eso que estoy aprendiendo en las terapias del habla de mi chiquito. Bueno, voy a ir agregando hielo, hielo, hasta que sienta. Ya está bien frío esto, porque por allá en el food truck tienen calor. Así que vamos a repasar nuestra receta y nos queda nada más servir el smoothie. Vamos a verla repasando. ¡Qué rico! Smoothie rosa, ponemos a refrescar la infusión de telito en manzanilla miel. Ya vieron que yo le puse hielo. Colocamos en la licuadora la infusión, sandilla, papaya, el kiwi, la leche condensada. Procesamos hasta obtener un licuado espeso. Vamos a colocar esto en vasos o en copas. Le vamos a poner las guindas. Por cierto, si ustedes quieren licuar guindas, está buena la idea. Le pueden licuar las guindas también. Bueno, colocamos en vasos o copas, agregamos las guindas y el hielo y disfrutamos. Aquí tengo mis copas. Me voy a quedar licuando. Le voy a licuar un par de guindas para que también le dé un bonito color. Esto es para acompañar la pizza loca del chef en este día viernes. Vamos a la pausa. Regresamos. Disfrutamos entonces de esta bebida deliciosa. Miren cómo quedó. Le puse un poco más de leche condensada por encima. Las guindas. Le pueden poner trocitos de fruta. Así que también algo rico para refrescarnos en esta mañana. Ya leímos el repasando. Tomar frutas y verduras también en crudo. Recuerden por todas las vitaminas que nos aportan. Y recordarles también que pueden ustedes llamarnos a la producción de Secretos de Cocina. Marcando el 1-800-1-135-38-37. Así es. Y nos pueden suscribir también a consumidor arroba sacjohnunileve.com. Y también la página web que es www.secretodecocina.com. Miren qué bien quedaron esas chicken pizza loca. Queda bien rico. Ustedes vienen aquí, miren. Abre su panito. Le corto un pedacito. Porque esto es para compartir. Te viene por acá y mete por acá. Esto queda deluxe. Miren qué cosa más. Y eso lo puedes servir con un papel nada más. Delicioso. Eso lo hago con un papelito. Te queda súper bien en esta comida especial de Foodtruck. Deseándoles que tengan un excelente fin de semana. Nos encontramos de nuevo el lunes con más recetas. Siempre a partir de las 9. La semana que viene vamos a tener siempre recetas prácticas, sencillas. Y muy sabrosas para disfrutar. Claro que sí, buenas recetas. Y también pueden buscar ahí la Foodtruck en Chef Mario Lobos. Ahí búscala en Facebook. Ahí está la Foodtruck. La pueden pedir y usar cuando usted desee. Y ahí con mucho gusto vamos a cocinar para ustedes y pasarla muy bien. Sí, el lunes creo que tenemos invitado especial. Pero nos encontramos siempre de nuevo. Deseándoles que tengan un excelente fin de semana. Y que se pongan a cocinar también. Nos despedimos, Chef. Chocuí a mi gente. Sigan. Entonces, miren por acá. Yo no me voy a dar con la gana. Vamos a ir haciendo unas cuantas más. Voy abriendo por acá mi panito. Aquí anda una. Miren qué bien. Estamos cocinando en la interferie. Voy poniendo. Animalitos y todo. Vamos a meter bien. Ahí está. Miren qué chico. Hacemos una agradecimiento especial, Chef. A Leonel, nuestro camarógrafo. Leonel, 100 puntos. Dice la producción que si se te antoja esta pizza loca o un smoothie. Dice que sí se lo toma. Porque bueno, ya al final nos tocó un poco de calorcito. Rico de nuestra eterna primavera de Guatemala. Así que... Miren qué rico. ¿Quiere una suplicita o no? Sí, venga para acá, Pe. Le voy a dar. Venga para acá, de verdad. Bien, venga, hombre. No, no sale, no sale la tele, no sale. Solo agarra su pizita. Aquí está, aquí está. Que la disfrute. Eso, todo el personal de Canal 3 que va ya de regreso. Terminando sus turnos de la mañanita. Aquí se come muy bien. Entonces ahora estamos ahí. ¿Quién nos quiere pizita, maestro? Véngase para acá. ¿Qué pizita? Gracias sí, gracias, no. Gracias sí. Gracias sí. Saluda a la cámara ahí. Que la pasen rico, que la disfruten. Buen provecho. Bueno, deberíamos hacer esto más seguido, Chef. Me encantó. Ya vieron, esta es la forma de trabajar en la Futuro. Una pasa muy bien. Conoce gente linda en la calle. Así que nos vemos por ahí. Se les quiere, se les ama. El avión pasando. Feliz fin de semana. Nos vemos.